La empresa Metro de Quito y la empresa privada firmaron un convenio de cooperación que permitirá ejecutar la campaña para educar a los ciudadanos en torno al cuidado, responsabilidad y empoderamiento de este sistema de transporte. Es el objetivo que la ciudad se empodere, que el ciudadano se empodere de unas instalaciones que son propias de dicho ciudadano y que a la par exista un respeto social. Porque como corporación nos interesa que el Metro de Quito sea una de las compañías que impulse la economía en todo el sector del centro de Quito y en toda la ciudad. Según Efraín Bastidas, gerente del Metro de Quito, la campaña que permitirá crear una cultura Metro se llama Metro Contigo y busca que los actos vandálicos, desorden e irrespeto que se registran actualmente en el transporte convencional no se repitan en el Metro. Aunque el municipio de Quito y la propia empresa Metro hablaron en los últimos años de la campaña Cultura Metro, ahora le cambian de nombre pero aseguran sigue teniendo la misma misión. Metro de Quito transportará 400 mil pasajeros por día y la responsabilidad de que se mantenga en buen estado y limpio es responsabilidad netamente de los ciudadanos. Mucha gente realmente no lo cuida, botan basura, rayan los asientos, lo rompen, la verdad que deberían ser un poco más cuidadosos. Yo pienso que el cambio viene desde uno y pues cuidando desde las cosas más elementales y el transporte para todos creo que es elemental porque pues así nos movilizamos al trabajo. El parque automotor en la capital crece en un 25% cada año generando tráfico y contaminación. El sistema Metro de Quito funcionará integrado al sistema de transporte convencional y acortará los tiempos de los usuarios. Se estima que el Metro esté operativo en diciembre de 2022. Helen Quiñones, 24 horas.